Para mí tú eres la mujer perfecta y la más hermosa que yo he conocido Yo no pido nada, lo único que quiero es estar contigo Que parezco un tonto, que parezco un loco, que me he enamorado, bendito destino En que tal la noche y día cuando tú y yo nos conocimos Hermosa sonrisa, muy linda sonrisa que enamora cada uno de mis días Un día hermoso sonrías, precioso te juro mi vida Y como si no, si estando a tu lado, soy el hombre más feliz y enamorado Que parezco un tonto, que parezco un loco, que me he enamorado, bendito destino En que tal la noche y día cuando tú y yo nos conocimos Hermosa sonrisa, muy linda sonrisa que enamora cada uno de mis días Con ellas hermoso sonrías, precioso te juro mi vida Y como si no, si estando a tu lado, soy el hombre más feliz y enamorado Hermosa sonrisa, muy linda sonrisa que enamorado